Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y en este video vamos a analizar las posibles razones detrás de ese salto que ha tenido el Bitcoin en las últimas 24 horas, ya que ha crecido un 16% y también vamos a ver la proyección que puede tener esta criptomoneda para los próximos días. Si te gusta este video, regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía. Comencemos. La verdad es que esta ha sido una semana fascinante en el mercado de las criptomonedas. Hemos visto como Bitcoin está creciendo un 16%, Ethereum 12%, Litecoin 14% y en general pues el mapa cripto como ves está en verdes en estos momentos, pero lo que me parece más interesante es si por ejemplo analizamos el Bitcoin y su comportamiento en una semana parece como un yo-yo. Hemos visto como por ejemplo al 14 más o menos, digamos una semana, estuvo el 13 de octubre en los 8400 dólares y luego tuvo toda esta caída dramática que lo llevó a los niveles de los 7400 dólares. Es decir, en menos de una semana bajó 1000 dólares y luego a día de hoy está teniendo todo este crecimiento y que lo ubica más o menos en los 8600 dólares. Entonces como ves, esta volatilidad pues es muy interesante ya que pues dependiendo del ángulo en la inversión en que tú estés, pues le ha generado rendimientos a muchos inversionistas y de la misma manera el mercado de la capitalización pues se ha estado comportando de esa manera y es que hemos visto como por ejemplo para la misma fecha más o menos acá el 13 de octubre tuvimos una capitalización de mercado de 227 mil millones de dólares cayó dramáticamente casi a los niveles de los 200 mil dólares, 200 mil millones de dólares perdón que eso pues hizo pensar que como lo vimos en el anterior vídeo pues podrías generar una caída aún mayor en el precio del Bitcoin ya que pues esta barrera de los 200 mil millones de dólares es clave en el mercado o en la capitalización del mercado cripto en general. Entonces esto claramente pues está mostrando que tuvo todo este retroceso y luego otra vez tuvo ese gran salto de capitalización ubicándolo en estos momentos en los 232 mil millones de dólares, es decir, en un nivel superior a lo que se encontraba en menos de una semana. Entonces toda esta actividad todo este dinamismo es lo que siempre hace fascinante y muy atractivo el mercado de las criptomonedas ya que es realmente muy complicado conseguirlo en los mercados tradicionales y todo este entusiasmo que tenemos el día de hoy, digamos de este salto que está teniendo un 16% pues generó varias especulaciones y creo que la que más estuvo sonando en internet fue que gracias a las palabras que dio el presidente de la China, Xi Jinping, en la que ayer estuvo comentando que digamos estuvo haciendo un discurso sobre todo este tema tecnológico en una intervención en políticas para el Comité Central del Partido Comunista Chino y estuvo hablando que efectivamente ellos quieren como clarificar una dirección muy importante en el incremento de la inversión para enfocarse en tecnologías claves y acelerar el desarrollo de la tecnología blockchain y la innovación industrial. Entonces apenas dijo la palabra blockchain pues esto generó obviamente un gran interés a nivel mundial sobre lo que entonces China está proyectando hacer para los próximos años en materia de desarrollo tecnológico puntualmente pues en las cadenas de bloque. Entonces muchas personas comenzaron a especular que bueno entonces el presidente de la China dijo esto y posteriormente se generó el salto del Bitcoin. Yo honestamente no le veo una relación por varios motivos. Número uno porque él en ningún momento habló sobre Bitcoin. Yo sé que muchas personas tienden a confundir blockchain con Bitcoin en realidad pues son cosas completamente diferentes. El blockchain es la tecnología es como decir por ejemplo el internet y el Bitcoin en este caso es un medio de pago es decir como si estuviéramos hablando de un correo electrónico en el internet. Entonces es básicamente una red en donde se encuentra el Bitcoin o digamos en la analogía que hacía con un correo electrónico. Y por eso es que tal vez muchas personas dicen bueno como el presidente dijo esto entonces automáticamente la valoración del Bitcoin creció. Estuve como revisando varios digamos documentación desde la China sobre este tema y muchas personas consideran que en realidad no tienen nada que ver también o coinciden en este argumento porque pues como les decía pues una cosa es blockchain otra cosa es Bitcoin y de hecho cuando el presidente dio esta intervención fue a las 6 de la tarde de la China, hora de la China y en realidad el salto en la valoración del precio del Bitcoin fue a las 11 de la noche de la China. Entonces fue como una respuesta automática sencillamente por esas palabras o ese discurso que dio el presidente chino sobre el blockchain. Y también porque pues en realidad lo que sí se estuvo aumentando allá fueron empresas chinas basadas en tecnología de blockchain. Entonces claramente esas sí son las empresas que pueden generar un gran incremento ya que pues repito no el presidente para nada habló de criptomonedas sencillamente habló de utilizar y de aumentar las inversiones en esa tecnología de blockchain a su industria en general. Entonces cuál es la principal razón para este salto que ha tenido el mercado de las criptomonedas en las últimas 24 horas? Pues yo diría que básicamente estamos hablando de otra manipulación del mercado es decir de una gran inyección que le están generando a este mercado que estaba un poco dormido y que tal vez pues con todas esas entradas de futuros muchos inversionistas grandes, peces gordos de este mercado que pues a un mercado tan digamos todavía con un volumen relativamente bajo pues es fácilmente manipulable con una inyección de capital importante. Entonces yo creo que eso fue lo que se generó porque vemos como básicamente y esto tiene que ver con lo que estuvimos hablando la semana pasada en mi video que yo sé que muchas personas aquí lo estuvieron viendo donde efectivamente les comentaba cómo veíamos que cuando estábamos precisamente por acá el 13 de octubre cómo les comentaba que todavía yo esperaba mayores niveles de descenso en el precio del Bitcoin por todas las razones que les estuve comentando en ese momento y que este nivel de 0.618 en los retrocesos de Fibonacci pues era clave para mí que podría llegar a este nivel y tener efectivamente un rebote como efectivamente ha sido lo que sucedió hasta este punto. Entonces claramente vemos cómo se está comportando de una manera orgánica si se quiere y a través de una inyección de mayor de capital pues es lo que está generando que tal vez incluso pues podría verse acompañado con ese fervor que muchas personas al confundir blockchain con Bitcoin pues han estado comprando como entusiasmado por las noticias que vienen de la China. Entonces creo que puede ser una combinación de estos dos factores que ha estado dando como este nuevo impulso al mercado de las criptomonedas pero puntualmente al Bitcoin pues por ser la moneda predominante en estos momentos del mercado. Con todo este argumento lo que quiero que no perdamos de vista es lo siguiente y es la película completa siempre ver esto en términos de largo plazo como aquí en innumerables ocasiones les vengo comentando. Entonces me parece que eso es clave por lo siguiente porque en estos momentos si el Bitcoin está digamos relativamente recuperándose de esa caída que tuvo solamente pues hace un par de días pero eso no significa que ya pues efectivamente va a explotar. Pueden existir todavía niveles de corrección y eso es típico en cualquier mercado y por eso es importante que vean el comportamiento en el largo plazo porque efectivamente digamos que el Bitcoin a pesar de estas subidas y caídas sigue respetando el mismo patrón y es digamos si lo vemos desde esta perspectiva y es que número uno vemos como efectivamente como les venía mencionando a pesar de la caída que tuvo el Bitcoin en la semana digamos en los últimos días el 23 de octubre a principios de esta semana pues básicamente respetó este nivel de los retrocesos de Ibonacci 0.618 al llegar digamos al estar más o menos acá en los 7.300 dólares y en estos momentos pues prácticamente está rompiendo EMA de 21 días y aquí está básicamente como sirviendo esta línea de resistencia en la EMA de 55 días y si lo vemos en velas de una semana me parece que este comportamiento que está teniendo el Bitcoin se ha repetido en innumerables ocasiones anteriormente y es por ejemplo si vemos básicamente lo que pasó con el Bitcoin antes de su halving de este evento del próximo año que aquí pues les he comentado en anteriores videos prácticamente está teniendo la misma tendencia entonces el Bitcoin normalmente antes digamos de sus eventos de halving tiene estas explosiones exponenciales luego retrocesos y efectivamente más o menos es un segundo o tercer retroceso o digamos este toque de piso de este soporte en diagonal pues efectivamente es cuando ya tiene esas explosiones acostumbradas y lo mismo vemos por ejemplo esto fue para el evento de halving del 2012 y también para su evento de halving de 2016 su segundo halving que ha tenido históricamente vemos cómo ha tenido entonces todas estas explosiones en su crecimiento y luego otra vez retrocesos y efectivamente en su segundo o tercero es cuando entonces explota y ya llegó pues al nivel récord que todos conocemos de aproximadamente los 20 mil dólares en estos momentos yo siento que está pasando relativamente lo mismo y es que vemos cómo entonces tuvo toda esta explosión desde digamos abril de este año y efectivamente tocó su nivel más alto en junio de este año y hemos estado como en esta corrección que parece por lo pronto está tocando acá este nivel de piso que coincide con lo que se llaman como esos retrocesos dorados y es cuando efectivamente va cumpliendo a partir de estos retrocesos de Fibonacci que coinciden con la línea de EMA de 55 días entonces es cuando ya entonces rebota acá y puede efectivamente seguir en aumento entonces lo que yo veo es que digamos si respeta el Bitcoin comportamientos que ha tenido anteriormente repito con sus eventos de halving pues básicamente lo que podría suceder es continuar en esta misma senda y no necesariamente tiene que ser igual puede acá tener una corrección así pequeña luego seguir en aumento pero básicamente lo que digamos de acuerdo a esta duración en las trayectorias que ha tenido en estos túneles ascendentes que ha tenido el Bitcoin históricamente estaríamos hablando que finalmente podría llegar a ese nivel récord de los 20 mil dólares más o menos entre agosto y septiembre del próximo año digamos respetando entonces esta misma tendencia orgánica que ya le hemos conocido ahora si el Bitcoin digamos en un posible escenario retrocede un poco más si digamos que entonces en vez de continuar en un ascenso cae por ejemplo a este nivel de los 7100, 7200 o incluso un poco más pues en realidad no significa que ya sea el desastre y que va a caer a niveles de cero básicamente lo que estaría haciendo es consolidando mucho más su nivel de volumen, su nivel de mercado para luego tener mayores niveles de ascenso y lo digo por lo siguiente y es que si vemos efectivamente su gráfica MAC pues todavía nos muestra que podría descender un poco más digamos para los próximos días así que no se extrañen si eso puede ocurrir porque pues lo que estaría generando es luego una formación aquí de cruce dorado que le daría pues un impulso nuevamente digamos un impulso posterior a este mercado y vemos también por ejemplo como en velas de una semana pues todavía perdón de un día todavía no es claro eso que está sucediendo entonces repito digamos como para concluir y para generar un parte de tranquilidad el Bitcoin sigue comportándose de manera digamos muy similar a lo que históricamente lo ha hecho si en sus eventos de halving tal cual estamos como más o menos en esta misma radiografía que nos va proyectando que por ahí para el próximo año en septiembre más o menos podríamos entonces estar viendo cómo el Bitcoin podría llegar a esos niveles históricos récords de los 20 mil dólares y luego tener obviamente un mayor nivel de proyección ya que ya estaríamos hablando de tendencias posteriores a su evento de halving del 2020 pues bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y bueno antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué piensan de lo que está pasando en estos días tan emocionantes en el mercado del Bitcoin en las criptomonedas están digamos bajistas o están muy positivos que el mercado va a seguir en aumento o creen que se va a estancar un poco para los próximos días como siempre pues voy a estar muy atento a todas sus preguntas, dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y me manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao chau